Música Desde que iniciamos este congreso de enfermería nuestro pilar fundamental era hablar de seguridad clínica y varias de las conferencias que hemos tenido la oportunidad de escuchar tienen un enfoque a eso, hablar de seguridad. Vamos a recordar un poco de historia. Enfermería inicialmente se denominaba como un arte y a través del tiempo así se había considerado pero definitivamente somos una profesión hoy por hoy y es una de las profesiones más jóvenes que existen. Vamos a hablar un poquito de historia y ustedes la conocen muy bien. En la época griega que fue de bastante influencia en la historia del mundo enfermería se consideró como la madre cría y de ahí viene el nombre o el término de NURS que se considera dentro de la raíz latina como NUTRIS. La humanidad prosperó bajo esta dignidad femenina donde las diosas eran o tenían esa forma ingeniosa, creativa y estética para cuidar. O sea que realmente enfermería pues con todo el respeto no es solamente desde la época de Florence Nightingale aunque obviamente hay que mencionarla porque fue una imagen inicial pero el cuidar viene desde épocas bastante antiguas. Durante el imperio romano enfermería inició como una organización ingresó a los hospitales militares y eran pilar fundamental del cuidado de estos soldados que permanecían en guerras permanentemente y retomando la historia más conocida en enfermería en 1854 en la guerra de Crimea pues Florence Nightingale se volvió la imagen para nosotros de este proceso de este crecimiento de lo que llamamos hoy enfermería. Ustedes conocen este informe y es un informe que se dio en Estados Unidos en 1999 y lo mencionaba nuestra conferencista o la primera conferencia del día de ayer donde este reporte mostraba pues cosas lamentables de accidentalidad o de eventos adversos asociados a la atención no solamente de la parte médica sino también asociados al cuidado de enfermería y hablaba algo muy interesante y bastante preocupante el 3 o 4% de las hospitalizaciones tenían algún tipo de evento adverso y ya sabemos que los eventos adversos están asociados básicamente a grupos de administración de medicamentos al cuidado mismo de enfermería a todos los procedimientos que nosotros realizamos y pues el panorama no era nada alentador en esta época. Ya sabemos que en el año 2002 la Organización Mundial de la Salud inicia una promoción importante basados en la seguridad clínica. Yo les quiero tratar este tema o recordarles este tema porque cuando vamos a hablar de implicaciones legales y vamos a hablar de demandas todo nace de esto nace de este reporte permanente de eventos adversos asociados al cuidado que la gente empieza a percibir y el panorama se vuelve más crítico cuando vemos estas estadísticas es más riesgoso entrar a un hospital que montarse en un avión y todos los empezamos a preguntar si será cierto. Lastimosamente cuando empezamos a revisar este tema nos damos cuenta que la parte legal o las demandas asociadas al cuidado se dan porque son tan graves que los usuarios o pacientes definitivamente consideran oportuno hacer algún tipo de reclamación. Pero ¿cuántos eventos adversos no reportamos? Y por eso ayer Natalia Berrío la enfermera que hablaba del tema de seguridad decía hay que iniciar con procesos seguros de atención después hay que tener una cultura dentro de las empresas dentro de las clínicas hospitales donde el reporte se vuelve obligatorio y así lo planteó el Ministerio de Protección Social acá en Colombia porque es crítico es crítico ¿cuántos pacientes se van de las instituciones sin saber si realmente lo que le hicimos lo hicimos bien? Definitivamente el error es humano es humano pero hay que buscar cómo prevenirlo por eso los controles que se implementan en las instituciones son tan importantes porque ¿cuál es nuestra primera respuesta cuando cometemos un error? En cualquier actividad que desarrollamos la primera respuesta definitivamente es buscar culpables y cuando empezamos a buscar culpables todo el mundo empieza a negarse a decir yo no fui fue aquel yo no fui fue otro y la responsabilidad no la asumimos como debe ser esa primera respuesta primaria que genera esa culpabilidad pues obviamente va a generar un castigo cuando se inició en las instituciones de salud esta exigencia para hacer reportes la primera actividad o la primera acción que se realizaba después de identificar el error era eso buscar un culpable castigarlo lo menos que le podía pasar era un llamado a atención pero de ahí para adelante empiezan a aparecer una cantidad de cosas que hacen que las personas teman hacer el reporte ¿como cuál? perder su empleo y ya sabemos cuáles son las consecuencias de perder el empleo por eso a pesar de las campañas que se vienen realizando a pesar de que se le ha exigido a las instituciones de salud que tienen que buscar métodos para poder reportar todos los errores este buscar el culpable tener una persona que asuma esa responsabilidad y perder mi trabajo pues yo prefiero quedarme callado si el paciente no se va a morir si fue un error que puede pasar desapercibido yo prefiero asumir el riesgo y no decir absolutamente nada estamos cambiando esa cultura y en la clínica Medellín hemos buscado varios mecanismos para que la gente pueda reportar lo que ha sucedido con los pacientes muchas veces en muchas instituciones el reportar a tiempo puede salvar vidas y podemos disminuir esa tasa de mortalidad que se presentó en Estados Unidos en el año 99 por esas muertes asociadas al cuidado miren estas son algunas estadísticas que logramos encontrar en Colombia que se tomaron desde el año 93 hasta el 2008 por responsabilidad asociada al cuidado por especialidades no médicas pues obviamente aquí hay una especialidad cero que es la los fisioterapeutas que de alguna manera hasta ese momento no se habían generado acciones de ese tipo de responsabilidad pero ubicamos a enfermería en el 1.8% de reportes de responsabilidad asociada al cuidado y va en tercer lugar odontología es el primero optometría el segundo que son estas dos y enfermería va cogiendo fila ¿cómo estamos hoy? ¿qué está pasando hoy en Colombia con relación a esta responsabilidad en asumir este riesgo? muchos casos no podemos evidenciarlos que se quedan en los juzgados que no los reportamos que no tenemos un acompañamiento legal importante y recuerden una cosa en el año 96 con la firma de la ley 266 para enfermería y con la ley 911 nosotros como profesionales de enfermería cada día asumimos más riesgos y más responsabilidad con todo lo que hacemos por eso este porcentaje con relación a hoy debe ser mucho mayor por eso nosotros tenemos que tener algún tipo de soporte asociado o algún tipo de acompañamiento que pueda respaldarlo yo no digo que nos vamos a seguir equivocando por eso las instituciones están implementando políticas de seguridad clínica para poder tener o para poder mantener este porcentaje ahí o disminuirlo qué actividades están relacionadas con el cuidado todas las que hacemos todos los días administrar medicamentos que hemos hablado de 5 correctos 7 correctos vamos en 10 y seguramente habrán otras instituciones que podrán implementar 15 y en esto hemos insistido mucho a todas las personas que tienen el tipo de contacto con medicamentos cuál es la base fundamental de esos 10 correctos en la administración de medicamentos leer y no confiar ayer nos mostraban medicamentos igual misma presentación nombres similares y por eso es tan importante hacer énfasis en el personal de enfermería que debemos leer leer y leer permanentemente para poder evitar que esos 10 correctos cuando yo hablo de paciente correcto qué es lo que debo hacer leer leer el nombre del paciente cuando yo hablo del medicamento correcto qué debo hacer leer el medicamento correcto procedimientos de enfermería que hacemos nosotros todos los días en nuestros servicios pasamos una sonda vesical pasamos una sonda nasogástrica canalizamos una vena periférica no llegamos al grado de complejidad de la conferencia de ayer de canalización de venas yugulares externas una simple canalización de vena periférica puede generar un evento adverso tal que podemos estar en esto en demandas asociadas al cuidado una extravasación de una vena por mala administración del medicamento por no verificar esa vena periférica permeable puede generar un evento adverso importante registro de enfermería y aquí entramos en algo bastante crítico porque no nos gusta escribir porque no escribimos lo importante tenemos deficiencias en el registro y ahora lo vamos a mirar compromiso con el cuidado a que me refiero con esto no es solamente hacer procedimientos no es solamente administrar medicamentos es cuidar a los pacientes cuantas caídas se presentan en los servicios de hospitalización cirugía urgencias unidades de cuidados intensivos camillas de consulta externa que son responsabilidad del cuidado de enfermería que le damos las pandas al paciente 10 segundos y lo encontramos en el suelo que puede pasar con una caída de un paciente hospitalizado usted se cae de la cama de la casa y no pasó nada se cae de la cama de un hospital y tenemos casos reportados de fracturas de cadera traumas de cráneo hematomas subdurales cualquier cantidad de cosas todo es posible y todo puede pasar información al paciente cuando tomamos nos tomamos la atribución de dar información inadecuada cuando le damos la información que no se le debe dar cuando no tenemos una buena comunicación al paciente y no le explicamos le vamos a administrar una dipirona no le decimos que el paciente es alérgico a la dipirona como es la información que manejamos con nuestros pacientes todos los días todas estas actividades que están relacionadas con el cuidado son desafortunadamente susceptibles de ser demandadas y eso es lo que vemos en esos reportes diariamente el rol administrativo cuando tomamos la decisión de no tener el personal capacitado entrenado cuando lo llevamos a los servicios sin tener un proceso de entrenamiento adecuado y lo llevamos a asumir responsabilidades por las cuales no está preparado cuando decidimos sacar a una persona de un servicio para llevarla a otro porque hay una incapacidad porque tenemos que cubrir ese hueco que pasa cuando yo administrador de ese servicio tomo la decisión de hacer algo indebido en eso también asumimos responsabilidades también asumimos ese rol que nos puede llevar a que algún paciente pueda demandar la institución y demandarnos a nosotros cadena de custodia ustedes saben lo delicado que es esto cuando el paciente llega al servicio de urgencias y pone en manos de nosotros todo lo que trae dinero documentos joyas y no hay una muy buena cadena de custodia no hay un proceso definido en las instituciones para poder hacer un manejo adecuado pues ellos tendrán la posibilidad de exigirle a la institución que está pasando y sobre quien cae esa responsabilidad quien recibe esos pacientes en esos servicios el personal de enfermería siempre nos van a nombrar a nosotros y hacia esto podemos llegar ¿qué tal la imagen? bastante incómoda ¿cierto? pero a nosotros también nos pueden demandar miren esto es delicado porque estos son los casos reportados y hacia que van reportados el 37% de las demandas que hay o que hubo hasta el 2008 asociadas al cuidado están relacionadas con la administración de medicamentos sigue siendo lo más crítico y tenemos que preparar al personal todos los días y tenemos que estudiar leer revisar permanentemente porque por acá vamos a tener muchas dificultades asociadas al cuidado 25% por no prevenir accidentes con los pacientes otro 25% y relacionados con el rol administrativo un 13% ¿qué aspecto probatorio se utiliza ante un juzgado ante un juez para poder soportar este tipo de demandas? esto que nos están exigiendo a nosotros ya tenemos en algunas instituciones historia clínica electrónica y en algunas otras historia clínica escrita donde empezamos a mirar lo que nos exige la ley con relación a la historia clínica claridad en el registro que concuerde con la hora y la fecha que se debe colocar hora y fecha de la elaboración del registro que no debe haber tachones que no debe haber enmendaduras que la letra sea elegible que al final del registro el nombre completo de la persona el registro con el que nosotros estamos autorizados para poder ejercer y cuando vamos a hacer auditorías de historias clínicas que encontramos la letra es ilegible que el registro no concuerda con la hora que no colocamos la fecha que colocamos una firma y no colocamos el nombre y que no se identifica quien la está realizando ahí ya empezamos a perder con un juez porque no va a tener esa claridad definitivamente cuando vamos a mirar estos aspectos probatorios la historia clínica el 78% de los aspectos probatorios que van asociados con relación al registro son deficientes por todo eso que acabo de mencionar la historia clínica sigue siendo nuestro talón de acliles porque escribimos lo que no debemos escribir colocamos cosas a veces irrelevantes que a la hora de llevarlas ante un juez no decimos lo que realmente pasó nos queda faltando información y fallas por la seguridad clínica pues ya hemos inventado ya hemos colocado en las instituciones de salud listas de chequeo pero de nada nos van a servir las listas de chequeo si realmente no las utilizamos bien hacemos registros inadecuados o simplemente llenamos el registro y no verificamos si realmente lo que estamos diligenciando como lista de chequeo si es lo que tenemos que llenar lo peor de cometer un error es tratar de justificarlo cuando cometemos un error siempre vamos a buscar eso y por eso acá Santiago Ramón un premio Nobel ahora que está de moda los premios Nobel premio Nobel de fisiología y de medicina en 1906 que ya ha pasado un buen rato pues nos decía eso cometer un error es o lo peor de esto es justificarlo en vez de aprovechar para aprender de él y para poder evitar volver a cometer ese error mirar que falló analizarlo buscar esos controles donde están fallando porque realmente seguimos cometiendo errores claro ya lo dije ahora errar es humano pero no estamos aprendiendo de ellos y por eso seguimos en esto quiero con esto terminar diciéndoles que si nuestra esencia de hoy es cuidar y servir hay que servir cuidando los pequeños detalles eso es lo más importante muchas gracias aplausos gracias gracias